Este fin de semana, ¿a dónde nos vamos? Podríamos volver a la cocina, ¿no? ¿O al baño? Cocina o baño. No dejes que las hormigas sigan invadiendo día tras día tu casa. Prueba la nueva línea Raid Mata Hormigas. El aeroso las mata efectivamente. El gatillo además tiene acción residual que sigue eliminándolas por tres semanas. Nueva línea Raid Mata Hormigas. Raid, las mata bien muertas.